El presidente Iván Duque advirtió que no designará a ningún vocero de su gobierno para que continúe con los diálogos de paz en La Habana hasta tanto la guerrilla del ELN, dejé en libertad a 16 personas que aún mantiene secuestradas. Frente a este anuncio, los defensores de derechos humanos reaccionaron. Lo hace justificando la inactividad de la mesa de diálogo. Igualmente, no es una sorpresa, eso era lo que se temía, aunque en el momento de instalación, de toma de la presidencia, el presidente Duque manifestó su compromiso con mantener la mesa de diálogo con el ELN, sin embargo, no se ha dado como tal. Para Iván Madero, presidente de Credos, esta medida podría traer consecuencias para regiones como el sur de Bolívar, donde esta guerrilla tiene presencia. Afecta rotundamente a todos los territorios donde el ELN hace presencia, ya que recordemos que el modus operandi del ELN o de la guerrilla, en términos generales, cuando hay ruptura de procesos de diálogo, de procesos de paz, es mostrar fuerza. Entonces, van a venir operaciones militares de parte y parte. Hizo un llamado a las autoridades. Más sin embargo, alertamos a las autoridades que estemos atentos, a la comunidad internacional, a la misión de la ONU, que estaba encargada de hacerle seguimiento al proceso de diálogo con el ELN, igualmente a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, al Ministerio Público, a las alcaldías y a todo el movimiento social, a las organizaciones sociales, que estemos atentos frente a lo que se va a desarrollar de aquí en adelante, en operaciones contra insurgentes, en operaciones militares del ELN, que puedan afectar la vida y la integralidad de las comunidades. A pesar de las declaraciones de Iván Duque, seguimos firmes en cumplir la palabra de hacer las liberaciones de forma unilateral. Juramos vencer, expresó el ELN a través de su cuenta de Twitter.